La Contraloría General de la República presentó por medio de la auditoría un informe sobre la gestión de los procesos de contratación administrativa para la adquisición de bienes que realiza la Municipalidad de Pérez Celedón por medio del SICOP, el cual fue dado a conocer el 23 de junio de este 2022. A partir de la revisión efectuada, 32 procedimientos de contratación administrativa que ascienden a 304.16 millones de colones realizados por la Municipalidad entre los años 2018 y 30 de junio de 2021, donde se evidenció que en su totalidad no se encuentran vinculados con la planificación institucional del gobierno local y que a pesar de que los programas de adquisición son publicados en SICOP, se indican que estos no mencionan el proyecto o programa dentro del cual se realizará la contratación ni la fuente de financiamiento. También se determinó que en 27 compras analizadas no fue contemplado con claridad en el programa de adquisiciones el bien que pretende adquirir el ayuntamiento. De igual forma, se identificó que en la totalidad de las contrataciones revisadas no existe evidencia de la verificación de existencias de inventario antes de realizar el proceso de compra. Carecen de documentación en la que se consigna información sobre los controles aplicados para asegurar la correcta ejecución de los procedimientos de contratación administrativa y para la recepción satisfactoria de los entregables y también falta evidencia que permita verificar el análisis de la evaluación realizada a cada oferta. Por otra parte, se indica que a la fecha del estudio, la Municipalidad de Pérez Ceredón aún no utiliza todos los módulos del SICOP, así por ejemplo de las 32 compras revisadas, en su totalidad tienen vacíos en el apartado de la recepción del bien y apartado de la gestión del pago, y el 91.29% los espacios de disponibilidad de recurso humano e infraestructura administrativa. El ente contralor precisó que las debilidades detectadas obedecen a la inexistencia de un proceso sistematizado para que las unidades institucionales formulen en el año un detalle de sus necesidades reales con el que se debe elaborar un programa de compras institucional más específico en cuanto a montos, cantidades y su vinculación con la planificación de mediano y largo plazo. Ante esta situación, la Contraloría solicitó al alcalde elaborar e implementar con las unidades administrativas y funcionarios competentes un procedimiento para que cada uno de los procesos de contratación que realiza la municipalidad se incorpore dentro de cada expediente la estimación adecuada de los costos y razonabilidad de precios de los bienes a contratar. A más tardar el 31 de mayo de 2023, el alcalde tendrá que entregarle al Consejo Municipal la propuesta de actualización del reglamento y luego los regidores tendrán dos meses para resolver el tema y se publique en la Gaceta. Cuatro meses después de que salga publicado, se tendrá que dar un informe de avance sobre la implementación de la normativa.